bueno estuve me olvidé grabar estuve intercambiando más cartas de encanto de miki y no sé qué me olvido de apretar el botón grabar y no les muestro bueno les dejo por acá un resumen de las hermosas cartas que me salieron colección de encanto colección del 50 aniversario colección de miki y del cumpleaños y ahora estoy por abrir unas más de mí porque me olvido apretar el botón bueno no importa ahí va vamos a abrir este pack a ver si me sale algo nuevo carta nueva y miren esa mini acá carta nueva de miki son como muy cute bien me voy les voy a mostrar ahora lo de intercambiar vamos a hacer un intercambio a ver quiero por ejemplo no sé dónde estaba acá en novedades creo que sí hay para qué qué es esto que está súper lindo a esto lo que vimos hoy para 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 views it our ahí están preciosas hasta el 6 de diciembre shop now a ver qué traen y cuestan muchísimas a ver esta es la colección 10 acá y 9 en el otro a ver cómo son hay qué belleza estas cartas fantasía me había una de alicia acá hay otra alicia y las quiero todas vamos a canjear estas antes de pasar el intercambio 6 s s s s ya 25 mil a ver qué consigo esto es lo que estuve haciendo recién abriendo y poniéndome contenta cuando me tocaban cartas nuevas pero no lo vieron jim take fly esta es nueva ahí está me salió una sola de esta colección en este paquete que abrí vamos de nuevo no flowers can't talk las flores no pueden hablar otra alis curious adventure bien salieron dos en este pack y están preciosas esas de alicia me encantaron las fantasía también quiero vamos a abrir sí fantasía carta nueva a 1940 qué más que más y no me salió nada más bueno vamos a abrir otro 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 tengo muchísimas monedas así que este vídeo va a durar horas nada mentira otra otra alicia está muy buena miren lo que es esta carta se mueve se movió esta carta es hermosa de fantasía no 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 adoré me puedo pasar todo el día abriendo cartas vamos con otra hay raya mis bianca y me tocó repetía pero la puedo intercambiar si esta es nueva de fantasía uno más uno más uno más un día les voy a mostrar toda mi colección de cartas sí 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 y está también salió repetida está uno más la última de esta colección porque les quiero mostrarlo el intercambio no no otra de fantasía es la escoba con los baldes hitos de agua ahora ya que tuve suerte vamos a abrir una más no puedo parar ahora a ver nueva wonderland adventures hay está hermosa esta delicia hay repetida bueno vamos a abrir está la última ahora sí de verdad verdadera olaf mortsi más te nueva delicia otra carta nueva delicia bueno dos está una más porque tuve mucha suerte y bueno no vamos a perder la racha ahí va fantasía ay esta está preciosa me encantó quiero como parecen como stickers vieron re linda una más estoy gastando todo estas cartas salen carísimas esta la tengo ay pasé rápido ah bueno perdí la suerte perdí la racha a ver cuántas me faltan 7 de 10 y acá 5 de 9 hay juntó un montón está bueno está bueno a la opción una opción también nosotros podemos intercambiar cartas que ya no hay que ya no está la colección para para canjear con otras monedas sino que podemos también canjear cartas actuales por ejemplo yo ahora tengo 7 de 10 me faltan 3 en ese grupo entonces lo que podría hacer es ver acá quien tiene esta carta que me falta por ejemplo en vez de ir abriendo y abriendo y abriendo esta me falta vamos a hacer un intercambio ya está le voy a dar intercambiar miren acá una persona tiene 5 6 acá me muestra algunas personas que tienen esta carta vamos a intercambiar ya mismo este que tiene 5 listo ahí está esa es la que él me va a dar se acepta el intercambio y yo a cambio le voy a dar no sé qué darle a ver qué tipo de carta es qué tan rara es esperen cancelar acá ah uncommon está bien yo para saber para no darle algo muy raro tampoco no ay se me fue acá hay otro 4 este tiene 4 entonces voy a agregar una uncommon yo también a ver acá cuál le puedo mandar le voy a mandar una de estas capaz que no la tiene no sé bueno yo yo elijo y veo esta y una más porque una más pero común como para mandarle una cosita más no a ver una tier alguna que tenga repetida de las tier que son como más común citas y vamos a mandarle a ver cuál piglet le ha mandado piglet listo aceptar a ver si me acepta esto ven lo que yo estoy intercambiando no enviar te gustaría proceder enviar tu intercambio se envió con éxito listo vieron que ahora dice caduca en 23 horas 59 minutos él tiene ese tiempo para aceptar o rechazar esto entonces bueno simplemente tengo que esperar no 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 puedo hacer otra cosa tengo que esperar a que esta persona lo vea y ver si me acepta o no el intercambio entonces esa es otra buena opción para para intercambiar cosas sin esperar y sin seguir gastando por gusto ya que me faltan tan poquitas para coleccionarlas todas directamente le pido que me la cambie alguien que la tenga varias veces eso está bueno espero que no se les haya hecho muy largo este vídeo pero tiene mucha cosa y hay cosas que ya ven que yo les mostré que ni siquiera yo vi cómo son todavía miren acá ya tengo para reclamar más cosas en el taller ya puedo ir a buscar miren la carta que hoy dejé haciendo crafteando ahí me la dieron la carta nueva dice no la tenía pensé que la tenía así bueno está ahí en el taller creamos una carta nueva y tengo que esperar cuando me salga el numerito acá en intercambiar a ver si esta persona me lo acepta o no a ver si conseguí esa carta y yo me voy a ir a seguir abriendo más cartas más paquetes y bueno está bueno espero que les haya gustado este vídeo ahí no puedo dejar bueno para esperen esperen pero después hay otras cosas que tampoco sé bien que son eventos por ejemplo esto qué es a no no bienvenida no más y acá abajo hay otra cosa premios que no sé de qué son estos premios así ya sé estos son los premios como ya mostraba que te dan una carta también súper exclusiva por conseguir toda la colección de un de un de cartas no de un tipo de un paquete entonces por ejemplo miren este el de fantasía 7 de 10 tengo yo ahora si consigo toda la colección de ese paquete me dan esta de oro así una recompensa más exclusiva que es esta está bueno como la dorada no está bueno está bueno está bueno y después otra cosa que yo vi acá en novedades que viene hacia abajo si seguís y seguís para qué es esto the magical world adventure series arrives with incredible new collectibles y esto a ver view set 10 cartas no no miren esta colección de de atracciones del parque haunted mansion piratas para 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 que las quiero ver preciso esta colección bueno como ven esto está buenísimo de que te deja verlas todas aunque no las tengas ay qué genial con las tacitas me voy a abrir un paquete de este shop now este y termino el video se los prometo 25.000 de acuerdo vamos a ver vamos a abrir jack jack david carta nueva las tacitas vieron que son los personajes los principales en atracciones de los parques qué más 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 a ver sí en esto esto es big thunder mountain estaban en una montaña rusa en un carrito qué más bien en piratas del caribe otro paquete a ver qué toca acá sí en desis es una atracción de nemo bien una más una más una más ay me estoy gastando todo vieron con cuánto arranqué no con 600.000 y pico bueno estoy en 200 miren la que me tocó la de jungle cruise bien 189 con 5k y arranqué en 600 bueno no importa ay no me tocó repetida bueno una más una más una más quiero esta colección ah si no cualquier cosa después los intercambio a ver sí la de los osos jamborí una más la última si me sale repetida ya abandona ah me tocó la misma a ver cuántas conseguí 6 de 10 en este primer pack porque después hay otro acá abajo que dice sparkling motion cards son las mismas son las mismas cartas pero que a ver creo que tienen el brillito ese de cuando las moves que hoy les mostraba que estaba en esa existía esa categoría de cartas bueno voy a abrir una más y está la última este video va a durar como 30 minutos la última la última la última ah repetida cuántas entonces conseguí 6 no pero todavía no quiero intercambiar me faltan 4 vamos por una más está ahora sí la última ah pensé que era nueva bueno ya está no intercambio más me voy a ir a ahorrar ahorrar monedas a ver mi intercambio cómo va no me lo rechazó primer intercambio que me rechazan qué malo capaz que ya la tenía y no le servía a ver qué opciones tengo nuevo intercambio intercambia de nuevo a ver nuevo intercambio ah con él mismo pero cómo le digo cualquiera ay me fui para atrás rechazado qué malo bueno eso es todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado me dejan en los comentarios si ustedes también lo juegan si intercambian cartas si se divierten así como yo y si quieren más videos de este juego mostrando capaz mi colección completa o abriendo más packs de cartas que mientras yo voy a juntar más monedas también porque ahora me gasté muchísimo pero bueno nos vemos en el próximo episodio chao